qué tal amigos bienvenidos a dibujos de smith esta vez vamos a hacer un dibujo como sombrear un bolígrafo de colores para eso vamos a usar los colores de color naranja rosado marrón y negro espero que les gusta este vídeo está muy muy divertido y nada vamos aprendiendo cada día más saludos y bendiciones para todos si no estás suscrito si estás viendo por primera vez este canal suscríbete o sea que si llegamos a mis cultores y hacemos transmisión en vivo bueno amigos les dejo con este vídeo suscríbanse a disfrutare de mí y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!